buenos días ok vamos a empezar con el segundo vídeo de cómo editar con adobe premiere pro cs6 si no viste cómo coger los vídeos que vamos a usar puedes ver los otros vídeos que tenemos aquí en el website para que veas los vídeos que vamos a usar cómo los cogimos ok lo primero que tienes que hacer aquí es vamos a poner a no porque vamos a empezar un nuevo proyecto el hard drive que estás usando debe ser el hard drive de tu computadora si usas un externo tienes que estar seguro que esté dando vueltas que sea un hard drive bien rápido si usas un hard drive que es de espacio que no tiene acceso muy rápido el programa va no se va a portar muy bien y va a ser bien cortado su deber es tener un drive que sea de alice 72 rpms eso es lo mejor si tienes un red es mucho mejor ok ahí vas a poner el taylor de el proyecto son éste vamos a poner que es el proyecto 11 prior para proyecto y vamos a poner ok ahora me va a preguntar que el primer sequence como como lo quiero yo yo tengo un costum aquí aunque que una sola que es el full high definition de una cámara pero puedes usar el high definition pro también cualquiera de estos te va a servir por ahora yo puedo usar este costum que tengo aquí también le puedes poner el nombre del sequence que tú quieras yo lo voy a dejar como sequence y aquí voy a poner ok ok esto abre el programa ok ahora vamos a traer unos vídeos para usarlos estos van a ir en este sector de aquí vamos a escuchar aquí después vamos a poner escuchar en file y vamos a ir a import y vamos a empezar en el desktop que yo puse los vídeos ahí si no sabes a qué vídeos usar puedes verte los otros vídeos que tenemos que te enseñan cómo bajar los vídeos que estamos usando ok yo los puse en un folder media aquí y aquí están los vídeos que vamos a usar vamos a traer uno de estos vídeos lo voy a escoger este está azulito y voy a poner open ahora no está trayendo y aquí está escrito aquí y este es el vídeo aunque es la forma que traes un vídeo pero también hay otra forma cuando puedes traer todo al mismo tiempo te voy a enseñar de esa forma vamos a escuchar aquí en la mitad para que el programa se haga un poquito más pequeño y lo pueda mover yo y lo pueda hacer lo pueda controlar lo que quería hacer es poder ver un folder que tengo aquí te muestro con fondo donde está en el desktop tengo un fondo en la esquina entonces ahora abro el programa cojo ese folder y lo meto lo dejo salir aquí en este lado del programa donde están el proyecto lo suelto ahí y ahora va a traer todo lo que tengo en ese folder me lo trajo aquí en vez de editar de traer uno por uno este como yo sé que está en este folder lo voy a sacar muy fácil despicho aquí despicho el right en la derecha del mouse se abre esto voy a poner clear no quiere decir que se vaya a ser se va a ese vídeo de mi computadora solamente que no está en este programa ese vídeo todavía está aquí porque lo traje y en este aquí en este folder tengo mi sonido y todos los vídeos que necesito para usar ok ahora voy a hacer aquí esto para que quede full para que tenga el full range of the screen vamos a empezar a editar el primer shot que quiero vamos a hacer que sea este entonces voy a poner play aquí despicho aquí o con el space para lo bajo y quiero que empiece aquí de este lugar ahora pongo aquí despicho aquí donde dice in mark in y me lo marca también puedo poner el i en el keyboard es más fácil el aquí por ponerla y ahora quiero que no más de hasta aquí y ahora que salga ok entonces y ahora pongo en lo pues picho aquí para que salga ya cuando hice eso ahora no si no quiero con el sonido solamente quiero el orio de esto lo voy a coger y lo voy a mover aquí y lo puse en el primer coso de sonido de vídeo esto quiero dejar un espacio no lo quiero poner en la esquina quiero dejar un espacio este es el work area lo voy a abrir el vídeo que estamos haciendo aquí me puedo acercar un poquito más para que pueda ver esto mejor no sería es el primer vídeo que tengo esto es en la salida y la entrada ahí está ok ahora vamos a coger otro vídeo nos escuchamos aquí sale este vídeo llegando vamos a poner space bar para estar empezar a jugar con él y ahora vamos a poner el i en el keyboard para donde donde entra y el o donde sale ponemos el i donde entra y lo vamos a mover aquí el o donde sale ok no vamos a mover este vídeo lo pongo al lado del otro y aquí está mi segundo vídeo estoy editando ahora vamos a ir al tercer vídeo vamos a coger este este de aquí de Nueva York ok y todos estos vídeos los puedes encontrar en toplaya.com es el website donde puedes encontrar todos estos vídeos gratis para que los puedas usar aunque vamos a empezar desde aquí escuchamos la i y aquí ponemos la la o para salir y vamos a poner este vídeo aquí aunque ahora necesitamos el sonido sobre el sonido de aquí lo vamos a poner y vamos a escoger es el sonido vamos a empezar que empiece aquí la i y no importa donde salga porque después lo cortamos aquí lo vamos a moverlo si lo quieres mover vas aquí cuando se vuelve una manito lo espichas el mouse lo tienes y lo dejas soltar en el sonido ahora vamos a cortar el sonido para que quede donde yo quiera y aquí está mis cosas editadas ok ahora vamos a ponerle unos efectos me voy a acercar un poquito aquí con esta puedo salir o entrar ahora quiero entrar para poner un efecto entre este vídeo y este este vídeo voy a poner el sonido para que no suene mientras estoy editando ok ahora vamos a ir a efectos vamos a abrir aquí donde dice transitions Dissolves y aquí cross Dissolves este Dissolves lo mueves holde con el left mouse y lo sueltas y ahora está un transition entre este vídeo y este vídeo y ya está ahora vamos a hacer otro aquí vamos a hacer otro transition aquí esta vez vamos a hacer algo que es diferente vamos a hacer un 3D Motion este lo pongo aquí entre los dos y ahora me lo va a mostrar el vídeo lo movió este es otro efecto entre los dos vamos a hacer el último efecto aquí que va a ser para que un Dissolves para que se baje a negro esto de Dissolves lo ponemos aquí ahora se baja a negro la música también va a necesitar un Dissolves abrimos aquí una transición para música y aquí vas a poner para que fade to Oreo y te acercas hay veces es difícil ponerlo en estos pedazos tienes que ponerlo exactamente al final pero para eso tienes esto para acercarte o alejarte si quieres ahora podemos poner el Oreo en cualquier momento también puedes venir aquí y laquear esta línea de aquí así no la puedes mover accidentalmente que más esto aquí este es el Work Area entonces quiere decir que este vídeo va a ser más o menos de 7 segundos de aquí a aquí y después vamos a puedes ver el próximo vídeo que tenemos que te va a enseñar cómo sacar este vídeo de este programa de algo que puedas usar en YouTube o en cualquier parte pero eso sería en el próximo vídeo gracias ten buen día y ve al website toplaya.com si quieres ver más vídeos como este mucho más o oh